muchachos de los placeres de vivir en el rancho es la comida bien son huevitos ahogados en chilito frijoles pollo ahumado taquitos dorados tú hiciste eso gris ya te vas a quedar aquí a vivir en el rancho hacer tu vida del mundo malboro te gusta más aquí o orlando mi pueblo aquí está muy bonito está bonito tú que preparaste los taquitos ya deberías de quedarte aquí mejor en el rancho alejada del bullicio y de la falsa sociedad